Gracias. ¿Cuál es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? ¿Cuál es la posibilidad de 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 la posibilidad en el 1 cross 13 si nos podemos ver el respuesta sí si la y Gracias. 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 Ok entonces la respuesta. Seguir, señor. Ya, señor. La respuesta to everyone. Yes, señor. ¿La respuesta correcta? Si, señor. Gracias. 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 Me parece. y 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 S2, Y4, and Z3. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A1, B2, A1, 2, C3, or D4? D4. Yes, sir. 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 Ah, my multiplication signal I know the multiplication of the matrix of the smashcommunic terminar will generate que supongo que esta nuestra matriz A y nos dijo que A lo que hacer 2 se multiplicar 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 2A matrices 160 120 150 130 180 and 170 So, Semelemane Aquei Jabbe Hum Kishe Normal Numbers Sip Multiply Kertee So, Teres A Elimant Sip Numbers Sip Multiply Kertín Iskó Bolte Scalar Multiplication Of Metrix Kau Sa Multiplication Scalar Multiplication Scalar Multiplication Kya Bolte porque nosotros utilizamos este tipo de escalar word porque no es la matriz, es un número normal por lo que nosotros utilizamos este tipo de escalar lo que nosotros utilizamos el vector, lo que nosotros utilizamos en detalle porque la matriz, la matriz, la matriz, la matriz la matriz de la matriz aar son los trabajos de la matriz aar de la matriz concusión 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 sin Gracias.